Todos sabemos que entre nosotros hay un traidor. Ganadora de tres premios Goya. ¿Por qué nos ha traicionado? Oso de plata en el Festival de Berlín. Ese hombre desechó nuestra organización en Madrid. Era el responsable y los ha ido entregando a todos uno a uno. Dirigida por Pilar Miró. También yo sé que alguien nos está traicionando. La traición. Si quiere que Andrade se salve, ayúdeme a encontrarle. El miedo. Todo se ha hundido a nuestro alrededor. Muertos, encarcelados, desaparecidos. Y una misión. Lo he venido a matar para evitar que mueran otros. ¿Cómo puedo saber que no es otra trampa? Ni siquiera sé quién es usted.